Es un guamai más para la siguiente piña Si no te pones en medio You are the best Yeah, yeah, that's a good position, man Just right in front of the window You saw it, man, you saw it Printer, printer, asshole, printer, printer, asshole He's in printer Printer, asshole, printer, printer My god, printer You are an idiot, man My god, turn on the screen, bro Turn on the screen I can't hear when you flat freaks from my ear Man, printer, he was in printer You are an idiot, man, printer I told you I told you he was a printer No, no, no Ahora te agachas y le comes Pues nada, se que hacer eso es el acrimidio Bueno, espera, Sara Escucha, David es Yo me ofrezco voluntario David es intolerante al gluten ¿Tú tienes gluten ahí abajo? No me van a invitar a nadie ¿Hay pan o hay turrón? Se puede mojar Se puede mojar con pan ahí Pasa y Ahí está Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está? No lo veo Yo creo que le estamos disparando Si no, yo creo que le he dado de al malo Mira, mira ¡Eh, cómo he practicado! ¡Eh, cómo he practicado! ¡Mamor! Es que no puedo jugar con 20 frames A este juego ¡Joder! ¡Coño, Ubi! ¡Joder, tío! ¿Que hay que tener un ordenador de la NASA Para mover esto o qué? Hay uno ahí Brichea, David Voy a poner el culo aquí en el stream Opsis para ti ¡Es todo tuyo! Dale, Opsis Pero escúchame Claro que ha fundido Kitschen, Kitschen, Kitschen Kitschen y Lace Claro que funciona ¡Que te diste a uno pegado! ¡Que te diste a uno pegado! Tranquilización, tranquilización ¿Cómo que pegado está adentro? ¡Ejecuto! Que lo tenía a mí Está en escal... No, no Está Lash, está Lash Nada, hace un tu divider ¿Dónde? Eh, construcción ¿De dónde hubo la construcción? Está nadie en el ring Yo creo que... ¡Easy! Construcción Construcción Podéis para allá Entra el rappel Karaoke Dos karaoke Están dentro ya de karaoke Uno menos Hay un dron en el pasillo Vale, Opsis Es tuyo, ¿vale? Yo le distraigo ¿Se piensa que está aquí conmigo? Muerto Bueno Easy, easy ¡Tengo otro aquí en Geisha! ¡Dale! Va con Geisha Muerto ¡Uh, uh, 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 uh! Pero buena ¿Sabes tú que molaría, tío? Que te viesen la opción De autodestruirlo En plan de que explotase Aladio Eso sería la polla ¿Te imaginas que te acaban de robar el móvil Y dices ¿Modo perdido? Y de repente hay alguien Que lo ha robado tú Que lo tiene en bolsillo ¡Pah! Y le petas en la pierna Sí, en la bestia No está perdido Que estamos aquí los habañeles ¡FUNCE! ¡Me cago en la puta! Me están escoteando Hay algún... Muerto ¡Eh, eh! Hay cosas descaradas Y luego está lo de Steven, ¿eh? No, es que no puedo ir a por ella Porque me matan de rojas Finca, bus Ay, la finca esta A la mía Me ha matado Joder A la mía, en zapatos ¿Dónde, Miguel? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Hala madre! ¡Que me he parido! ¿Qué me pasa hoy? No doy ni una hoy, ¿eh? Nada, le he parado yo He parado mío No lo aguanto Esto es un tiro Nada, cagada mía Se me hace No se ha ido, Miguel, se ha ido No, 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 vuelve, vuelve Justo, sora, ¿eh? Cabrones Está detrás, está detrás ¡Aaah! ¡Otra vez! Buenísima ¡Qué buena! Me voy Madre mía, le he velado a ese pico Joder Lo iba a cuchillar, pero le he dicho Bueno, por su caso Obvio, cuando me he visto con un minuto Ah, la tarjeta sí se guarda ¡Calvo! ¡Qué susto me ha dado el calvo! ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde hay Twitch, oigo? Sí, pero... ¿Lo tienes? ¡Guay, guay! Él nota que él cobre un escudo ¡Jajaja! Se vive desde aquí poniendo un escudo Se está trinchelando afuera Entra uno por el garaje corriendo Main, te va uno desde Main a buscarte, tío Es un personaje Es un personaje de mucho cuidado Y sabe hacerlo Un carácter ¿Qué pasa, irías? Han puesto Banshees por azules Te miro... Te miro escaleras, ¿vale? ¡Ahí uno en la puerta! ¡Uno en la puerta! ¡Buah, chaval! ¡Joder, tío! ¡Qué bueno soy, colega! Hay 10 escaleras, 10 escaleras Está lentificado, ¿vale? ¡Ahí, Nico! Ha empezado agitadito Porque tenía... O sea, me han enviado un portátil, ¿no? ¿Te vas a quedar aquí, Miguel? No, no, ojalá tú Eso, me han mandado un portátil Y no conseguía entrar Porque necesitas una clave de seguridad y tal Y necesitas estar en una web interna de Amazon Y entonces he tenido que coger el coche Me he ido a una central de Amazon Que haya 25 minutos de aquí Mucho texto, bro Y ahí me lo han hecho Hay un BlackBan inverso Es broma, es broma Ah, ¿estás en Amazon? ¿En serio? Sí, sí Vale, entras por seguridad, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!